Y reconociendo la labor de nuestros héroes, los héroes de Colombia en esta época de coronavirus, los habitantes del barrio García Herreros en Cúcuta recibieron, escuchen esto, con par cartas, felicitaciones y aplausos a todo el personal médico que vive en este sector. Vecinos del barrio García Herreros, tercera y cuarta etapa, esperaron el momento indicado para dar un sentido homenaje a cuatro enfermeras que habitan en esta cuadra del sector. Ellas, con muchas heroínas blancas, como son llamadas en esta época de crisis por el coronavirus, arriesgan su propia vida para salvar la de los demás. A todas las personas que están trabajando en esta área de la salud, que hoy más que nunca están comprometidos y tienen la responsabilidad de sacar adelante todas estas personas afectadas por este virus. Queremos agradecerle porque ayer se expresó la gratitud, se expresó el agradecimiento que tenemos por este personal que se está dando su vida en favor de los demás. Con mensajes en agradecimiento por su labor y la canción característica de la exaltación al personal en salud, fueron recibidas tan pronto llegaron a descansar luego de cumplir 12 horas de trabajo arduo. Vecinos de la urbanización García Herreros, nos unimos para rendir un gran homenaje a nuestras heroínas, las enfermeras, ellas quienes entregan día a día lo mejor de sí, nos dan su entrega, nos dan su amor, su dedicación, su tiempo. A ellas con el corazón les decimos gracias. Los habitantes del barrio García Herreros con esta actividad también quisieron exaltar a todo el personal en salud que lucha día a día para ganarle la batalla al COVID-19 en Colombia.